Hola gente, ¿cómo están? Otra vez estamos en un vídeo para mi canal y hoy les traigo un tutorial. El tutorial trata de esto. Hoy les voy a enseñar a cómo personalizar un escudo. O sea, el escudo este. Supongo que ustedes ya saben de cuál escudo hablo. Este escudito de Minecraft. Que, por cierto, ya que estamos les voy a decir cómo se fabrica. Con hierro y madera. De esta forma. Y tenemos un escudito. Bueno, cuestión. ¿Cómo lo personalizamos? Lo personalizamos con esta máquina de telar. Y la máquina de telar se fabrica con hierro. Digo con hierro, no hay que ver. Con madera y hilo, de esta manera. Que nos va a dar la máquina de telar. Y la máquina de telar nos sirve para personalizar el escudo. Acá nos pone la tinte y un estandarte. Entonces, primero que todo, si queremos personalizar nuestro escudo, vamos a necesitar un estandarte. El estandarte se hace con lana. Como ven acá, agarramos naranja. Bueno, no. Lana blanca, que me gusta más. Y palitos. Acá tenemos. Y la fabricamos de esta manera. Y acá tenemos un estandarte. Entonces, una vez que tenemos el estandarte, nosotros lo que tenemos que hacer es ponerlo acá. Y lo que necesitamos es lo que sigue la tinta, ¿no? Obviamente. Toda la que tenemos acá son las tintes que vamos a usar para personalizar el escudo. O bueno, a su elección nomás. O sea, depende de cómo quieran hacer su escudo, se eligen la tinta. La tinta es muy fácil de conseguir. Por ejemplo, acá nos encontramos cualquier flor. Y la flor, lo que hacemos es, pues, ponerla acá en la mesa de trabajo y nos da directamente la tinta. Y obviamente del color que es la flor, va a ser el color que nos va a dar la tinta. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner la tinta acá y acá el estandarte. Y nos va a aparecer muchas maneras de ponerlo. O sea, nos va a aparecer acá. Este está de costado, de otro costado, una cruz. Así como que se va desapareciendo. No sé, la mitad. Acá, cortado. Ya entienden. Y entonces, ahí podemos ir. Cambiando nuestro banner. Y también, otra cosa que quería agregar es esto. Los diseños de estandarte. Lo que vamos a necesitar es papel. Papel. Entonces, nosotros lo que hacemos con el papel es poner el papel acá y una flor. Una flor. Listo, ya está. Y lo que hacemos con la flor es ponerla acá. Poner el diseño. Para que no tengo tinte. Muy importante la tinta. Poner el tinte. Poner el diseño estandarte y poner el estandarte. Y nos va a dar el diseño de una flor. Bueno, más que una flor parece... Un cuadrado y dos rayitas. Pero bueno, eso sería, entre comillas, el diseño de una flor. No sé si es el diseño de una flor exactamente. O podemos también conseguir el diseño de una cabeza de Uyder, ¿no? La ponemos al lado de una hoja. Con papel. Y después de eso... Bueno, después de eso ponemos la tinta acá. Y tendríamos el diseño de una calavera. Que para mí... Bueno, esta sería mi favorita, ¿no? Conseguimos el diseño de una calavera. O si no, nosotros mismos podemos... No sé... No sé si ustedes quieren... Están así aburridos y quieren hacerse un diseño. Ustedes lo que hacen es... Pues... No sé, inventarse lo que ustedes quieran. O sea, ir poniendo varias veces. Y inventarse un diseño que les guste. Por ejemplo, esto que acabo de hacer. No sé qué es, pero bueno. Entonces... Una vez que tengamos ya decorado nuestro banner, lo que habría que hacer es agarrarlo así normalito. Y en nuestra mesa de trabajo, poner el banner y el escudo juntos. Y acá tendríamos nuestro escudo personalizado. De calavera de buidar. Entonces, así sería cómo hacer nuestro escudo personalizado. Otra cosa más que ponemos en el escudo que yo no sabía mucho de que hubiese poco y se los quiero compartir. Es esto. A ver... Junken. Yo estaba viendo que había gente que encantaba los escudos y yo no entendía cómo lo hacían. Bueno, así es como se encantan los escudos. Le puedes poner reparación y le puedes poner irrompibilidad. Así duran más. O sea, yo decía cómo se encanta el escudo. O sea, porque no puede mejorar más, diría yo después. O sea, vos tenés el escudo y te cubre nada más la parte de adelante. O sea, qué más puede proteger si no cantas... Bueno, no es para proteger más, sino que para que dure más el escudo. Y bueno, cuando lo vi tenía más sentido. Entonces sí, así se puede encantar el escudo y también lo tenemos personalizado. Acá dejaría el video, gente. Espero que les haya gustado el tutorial y sobre todo que les haya servido. Y pues si quieren que haga algún otro tutorial, o sea, de una duda que ustedes tengan sobre Minecraft y eso, díganme. Y yo les hago el tutorial. Así que acá dejaría el video, gente. Chao. Chao.